Estamos de regreso, les cuento que Alejandra Guzmán no tiene compasión, ya el bombón asesino se le va duro contra el muro, macizo contra el piso y dice, no te hagas, la lana te la has de haber quedado tú también porque tú eras cómplice del ratero ese que era tu marido, Larry Hernández, y de pasadita, ya que nada simpaticona y demás, hizo que doña Silvia hiciera caracolitos, su mamá. Una vez más, Alejandra Guzmán arremetió contra Ninel Conde pues en un encuentro que sostuvo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Reina de Corazones no solamente aseguró que no se arrepiente de haber hablado mal del bombón asesino y de las cirugías que se ha hecho, sino que hasta aseguró que ella sabe el paradero de su expareja Larry Ramos, a quien se le ha relacionado con fraudes millonarios. Yo no me arrepiento de nada, ¿cómo me voy a arrepentir? Pero si al final, ella no, si ya se hace... ¿De dónde andalar? Alejandra Guzmán también descartó que su mamá Silvia Pinal se encuentre enferma y que ahora que la temperatura comienza a descender, han aumentado en sus cuidados. Muy bien, ayer hablé con ellas. ¿Tienes que la semana estuvo un poquito malita? No, lo que pasa es que a veces, pues con el frío, y con el frío a veces le da tos y eso, pero mi mamá diario habla con ella, diario le echa ganas. Ella es una mujer muy sana y muy positiva. Pues eso sí, sana y positiva siempre. Doña Silvia Pinal lo hemos dicho, y le gusta estar alegre, y le gusta salir y estar... Pero bueno, pues ya en otros temas habla de Ninel y ella cree que tiene algo que ver con el dinero que se llevó, que estafó el mismísimo Larry Ramos. Digo, yo no soy, yo quién soy para escuchar, pero sí... Larry Ramos. Larry Ramos. Exacto. Pero yo lo que creo es que culpar o sospechar de Ninel, pues, ¿qué pruebas tienes? Evidentemente, ha de dar muchísima impotencia que una persona que te estafó, te defraudó millonariamente, esté ahorita gozando de ese dinero en algún lado, en alguna isla paradisiaca, porque se desconoce el paradero de Larry. Es que no es que, yo creo que no es que tenga pruebas, pero sí recordemos que al momento que acusa a Alejandra Guzmán que ya tenía la demanda en contra de Larry, era cuando Larry estaba con Ninel y Ninel salía en defensa de Larry. Entonces, por amor... Y se burlaba de todo el mundo. Por amor, ella defendía a su esposo, a Larry, aún con esta demanda por parte de Alejandra. Entonces, ahora que Larry quién sabe dónde está, pues es momento de Alejandra decir, a ver, tú tanto metías las manos al fuego, pues entonces también tú tienes. Porque en su momento... Acuérdate que todavía con quien, con Gustavo... Ay, el diseñador, Gustavo Mata, ella se burlaba, esa no es Gustavo Mata. Los videos. Los videos. Entonces, digo, a lo mejor ella no robó nada, pero está muy raro, estaba con ella cuando supuestamente... Y supuestamente este cuate se quita la pulsera que tenía y así como de película, ella sale del baño y estaba la ventana abierta, la cortina se movía por el aire y él había desaparecido de Brickell ahí en Miami. Y que sigue desaparecido a pesar de que evidentemente estamos hablando de Estados Unidos, de una inteligencia que debería estar... El FBI. Así es, buscándolo. Y también como recordar que antes de la desaparición de él, que estaba ya en calidad de profugo, todavía antes, la opinión pública estaba muy en contra de Ninel porque ella presumía mucho los lujos, los regalos de alta gama que recibía de parte de su novio. Decían, esto es generado con dinero sucio. Sí, pero el hecho de que existe una investigación en aquel país y que Ninel tuviera un dinero que no le pertenece, habría consecuencias, ¿no? O sea, más bien, entonces pudieron haber dejado todo de una manera que estratégicamente no afectara tampoco a Ninel cuando desapareciera este hombre. Yo lo que digo... Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero es que no se le puede culpar, es a lo que yo voy. No, no, es que no es la culpable, pero a lo mejor pudo haber sido cómplice. O sea, no se le culpa, pero sí se le señala por parte de Alejandra. Sí, 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 pero yo digo de Alejandra, justamente. O sea, creo que puede ser una intuición, pero pues tampoco, o sea, no sabe, ¿verdad? Una sospecha, ¿no? Una sospecha. Millones de dólares. Exactamente. Y también no podemos dejar de lado este video que sube Alejandra con doña Silvia Pinal, que genera mucha polémica, porque si bien... A ver, es su hija y creo que en la intimidad de un hogar tú te puedes llevar como quieras con tus padres. Pero no, eso no fue íntimo. No, por eso, o sea, te puedes llevar con tus padres como quieras y pueden traer el relajo, el coto y hasta con la familia puedes mandar el video al chat familiar. Pero cuando lo subes a una plataforma y con el cariño que le tenemos a la diva de México y que hemos dicho, si la vemos hay que verla arreglada, maquilladita, que el recuerdo que tengamos de ella sea siempre espectacular y verla haciendo una seña obscena, pues la verdad es que a mí no me gusta, es su hija y se respeta, pero ha sido muy criticada. Creo que al enfermero tampoco, porque él dijo, yo me voy de aquí, yo no soy parte de esto. El enfermero le subió la manita. No iba por algo, porque antes le arregló la mano. Ajá, él fue el que le puso la manita. Entonces, ya muy mal tú también, enfermero. Sí, es el que le hizo, el caracol está saliendo mal, doña Silvia. Exacto. Ay, no, afinó detalles, pero bueno, muy estilo, eso sí, Alejandra Guzmán, ¿no? Sí, irreverente. Pues sí, Alejandra, pero doña Silvia se cuece aparte. Sí. O debería. Y aparte dos cosas, doña Silvia nunca ha tenido esa imagen y segunda, a ella no le gusta estar, como dicen mis compañeras, desarreglada.